Hola, hola. No sabes toda la información que tengo para darte. Aprovecha y anota. El sábado 4, Canelo y Munguía se enfrentan en Las Vegas. ¡Qué lindo! En todo lo que promete hacer una velada espectacular. Ese mismo fin de semana, la Fórmula 1 llega a Miami. Y como siempre, en Star Plus, podrás ver todas las sesiones y también la carrera. Semifinales de la UEFA Champions League. El martes 30, Bayern Múnich se va a estar enfrentando al Real Madrid. Y el miércoles 1 de mayo, mi cumpleaños, la sorpresa, el Borussia Dortmund. Frente al PSG. Pero también las semis de la UEFA Europa League están presentes acá. El jueves 2, Marsella ante la Atalanta. Y la Roma, frente al Bayern Leverkusen. ¡Todos somos extraños! Una conmovedora historia sobre el amor y la familia. Película exclusiva que ya está disponible. Hola, hola. No sabes toda la información que tengo para darte. Aprovecha y anota. El sábado 4, Canelo y Munguía se enfrentan en Las Vegas. ¡Qué lindo! En todo lo que promete hacer una velada espectacular. Ese mismo fin de semana, la Fórmula 1 llega a Miami. Y como siempre, en Star Plus, podrás ver todas las sesiones y también la carrera. Semifinales de la UEFA Champions League. El martes 30, Bayern Múnich se va a estar enfrentando al Real Madrid. Y el miércoles 1 de mayo, mi cumpleaños. La sorpresa, el Borussia Dortmund, frente al PSG. Pero también las semis de la UEFA Europa League están presentes acá. El jueves 2, Marsella ante la Atalanta. Y la Roma, frente al Bayern Leverkusen. ¡Todos somos extraños! Una conmovedora historia sobre el amor y la familia. Película exclusiva que ya está disponible.